Tilín, ¿quiénes somos nosotros? Usted es mi amigo, yo soy Tilín Nosotros somos los del video de Tilín Mi nombre es Jesús Herrera Y él es Tilín Somos mundiales Tilín Mándale saludos Mándale saludos a toda la gente Gracias con toda la gente Muchas bendiciones a todos Eso Tilín Ay a Tilín Mi Tilín, mi Tilín Juntos, después de años